Y Punta del Este como siempre está colmado de fiestas, pero esta es una de las fiestas más exclusivas del Urano. Los invito a disfrutar de la fiesta de Corona. ¿Viniste exclusivamente a la fiesta? Exclusivamente a la fiesta. ¿Y ese color de barba? Porque me encanta el azul, es muy místico, tipo de hielo, tipo Frozen. Bueno, ¿nos sacamos una foto? Obvio. Sí, voy a tratar de quedarme lo más que pueda. Ahora a partir del 15 empiezo ya a viajar a Buenos Aires por algunos temas laborales, pero voy a tratar de volver hasta febrero, voy a estar por acá. Bueno, disfrutando de la fiesta de Corona. Disfrutando de la fiesta de Corona, pasando un buen momento, a la tarde. Me encantan los eventos que son en la tarde, que cae el sol. Un saludo para Punta del Este. La verdad que es un placer estar en la playa, que nunca hay en Punta del Este, fiestas en la playa, sobre la arena, porque como que no está habilitado, no sé cómo es, pero es un placer. Me siento como que casi en Tulu, no sé. ¿Te animás a mostrarnos tu look? ¿Qué te divino? Bueno, es un short con una remera y un cocar de indio que hice yo. ¿Ya lo tienen? Siempre con unas buenas plataformas, porque no hay que arreglar ni un centímetro. Y para, les voy a mostrar lo último, que es un toque de humor y de locura. ¡Taché! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece un gran evento que Punta del Este lo coloca más a nivel internacional que nunca. Bueno, y a vos sos de salir a fiestas electrónicas, toma tranqui. Sí, sí. Vamos mucho a Greenfield, a Buenos Aires, a la Ultra, acá tuvimos el Summerfest. Y sí, nos gusta, a todas las familias nos gusta mucho. Todos tenemos un movimiento que se llama étnica, que salimos en las noches pintados y bueno. ¿Todas las noches? No, no todas, más o menos. Si no después hay que sacarse la pintura, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero nada, ahora hay unos chicos acá pintando buena onda y nos pintamos de vuelta y acá estamos, pasándola bien. Cuando llegué a las cuatro, fui y me la hicieron, ¿no es re linda? Re ganchera, me pareció muy linda. ¡Suscríbete al canal!